Puntualizando. Realizan ceremonia por aniversario 77 de la Junta Central de Agua y Saneamiento y entregan reconocimientos a empleados con más de 20 años de antigüedad. Felicidades a todas y todos quienes laboran en la Junta Central de Agua y Saneamiento. Reciban un abrazo afectuoso y todo mi reconocimiento por estos 77 años y por su trabajo que es diario y de impacto global. Sigan haciendo de la Junta Central un organismo ejemplar en nuestro Estado. Puntualizando. El gobernador Javier Corral informó la creación de un sitio de Internet donde la ciudadanía en general puede conocer el detalle del Plan de Inversión 2019-2021 para los 67 municipios del Estado. Es CEG, Coordinación Ejecutiva de Gabinete, ceg.chihuahua.gov.mx, diagonal, plan, guión bajo, inversión. Ahí pueden acceder al conjunto del monto de inversión, los 18,883.29 millones de pesos, tanto por regiones del Estado como por municipios. Puntualizando. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Chihuahua invita a la Feria de Empleo para Jóvenes hoy jueves 22 de agosto en Expo Chihuahua, de la capital del Estado, donde se ofertan más de 550 vacantes en 39 empresas. Puntualizando. Estamos en la 18ª edición. Sí, este año es muy especial para nosotros como equipo, ya que estamos cumpliendo 25 años. Promover el deporte, promover la activación física. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales.